Se ha popularizado en el mundo en otras naciones más desarrolladas, ya es una cuestión de costumbre. Incluso hay naciones que ni siquiera la ley lo manda, pero ya esto se ha convertido en una norma que se sigue a través de los tiempos y son los famosos debates entre los candidatos a una misma posición en algún territorio. En Estados Unidos hay debate a cada momento, hay debate en Colombia, hay debate en Argentina, hay debate en México, hay muchísimas naciones del mundo, hay debates entre los principales candidatos, ni siquiera los candidatos a la presidencia, sino que las personas que aspiran a una misma posición van y se sientan en un sitio a debatir qué usted haría, cuál es su visión, de desarrollo que usted tiene sobre ese lugar. Yo recuerdo que para las elecciones de 1996 eran candidatos a la presidencia, Jacinto Peinado por el Partido Reformista Social Cristiano, el doctor Balaguer en vida, el doctor José Francisco Peña Gómez por el PRD, que había denunciado un flaude colosal para 1994 que provocó una modificación de la Constitución, y el presidente Leónel Fernández que iba por el Partido de la Liberación Dominicana. Se habló en ese momento, 1996, se habló en ese momento con un poquito más de fluidez de un posible debate entre los candidatos a la presidencia. El doctor Leónel Fernández, recuerdo que incluso hasta un spot hizo donde dejaba una silla vacía, diciéndole al doctor Peña Gómez que lo estoy esperando para que podamos debatir cuáles son las perspectivas que cada uno tiene de llegar a la presidencia de la República. 1996, luego se fue diluyendo. No se le prestó la debida atención a través del tiempo, obviamente. Para esos años realmente teníamos árbitros de verdad. Para esos años teníamos personas que podían sentar, incluyendo a Freddy Verasgoico, en una silla, a personas que se quisieran salir del redil. Teníamos árbitros con la suficiente autoridad y reconocimiento de la sociedad en capacidad de sentar en una mesa, en un programa que tenía Freddy, los domingos. Oigan bien, los domingos. Pero además teníamos en plenitud de condiciones a Monseñor Agrippino Núñez Collado que todo el mundo respetaba, al Cardenal López Rodríguez y a una serie de empresarios que su desarrollo de vida fue de empresario. Nunca quisieron ninguna otra cosa. Hoy las cosas son diferentes. Porque hay gente todavía que hace una labor empresarial que hasta en las drogas, en el tráfico de drogas se quiere meter. Y ya hemos tenido cosas, obviamente. Tenemos un sector empresarial fuerte en la República Dominicana, pero con objetivos que si tú me diste, yo te apruebo todo lo que te dé la gana. Para esos años, para esos años, teníamos un sector empresarial cuyas decisiones tenían que estar basadas en el desarrollo empresarial, respetando eso como una dinámica normal y natural que lo único que merecía era que el Estado sea el árbitro y el Estado proporcionara las herramientas que permitan que ellos iban a crecer. Miren cómo vamos en un proceso de involución en la República Dominicana. Que uno no se imagina. Yo recuerdo, yo me pasé cinco años de mi vida yendo todos los días a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cinco años de mi vida. Para esos años, en los últimos tiempos tenía un carro. Pero los primeros cuatro años eran guaguas que iban todos los días, que a las diez de la noche tenía que salir agarrándome con un pie volando por la cantidad de personas que utilizábamos las guaguas. Pero esas guaguas pasaban a una hora específica. Esas guaguas se paraban en un lugar específico. Todo eso, que la cantidad de personas sobrepasaban el espacio que iba a montarse en esa guaguas, sí. Pero teníamos un orden. Ahora vamos involucionando en todo. Como que si cogiéramos la canción de Juan Luis, la guagua va en reversa. Que nosotros estamos retrocediendo. Pero si fuera a retroceder para hacer lo que se hacía en orden anteriormente, otra cosa fuera. Pero ahora es que usted no sabe qué es orden y qué no es orden. Con el caso, que fue donde comencé este comentario, que tiene que ver con los debates, se han tratado de hacer ensayos promovidos por algún sector, sobre todo empresarial, para hacer algún debate entre los diferentes candidatos. Y yo he dicho que quienes tienen que llevar a cabo los debates, debe ser la academia. Y cuando me refiero a la academia, me refiero a la universidad, no una en particular. Claro, debería ser la universidad del pueblo, que se supone representa toda la sociedad, pero esa es un partido político. Toda autoridad que se elige en la universidad, tiene que ser con el apoyo de un partido político, luego responde a él. Y cualquier decisión que tome, ya sea del partido político, ya sea de la universidad, va en consonancia con la posición política de ese lugar, que no tiene sentido. Yo me imagino que debe haber alguna universidad que no se vaya por ningún lado. Y sabiendo que en la República Dominicana, los permisos o licencias que se dan a las universidades, son beneficios políticos y económicos que le entregan a alguna persona. Ha sido la tradición. No porque tenga una plataforma de investigación y que vaya a enriquecer las investigaciones sobre áreas principales para el desarrollo del país. O que tenga una estructura de enseñanza diferente. No, no se trata de eso. De lo que se trata es del beneficio que le voy a dar a una persona. Y por eso le doy una licencia para una universidad. No digo que sea el 100%. Lo que digo es que si se va a preparar algún debate que tenga que ver con el desarrollo, o el futuro del país, debería ser una academia en el entendido de que esa academia se va a quedar para siempre y que ninguna autoridad, no importa quién sea, va a ejercer algún tipo de principalía en las decisiones que tome esa universidad. Pero bueno, ayer se desarrolló un debate con cinco de los candidatos a senadores por el Distrito Nacional, que es la principal plaza del país. Recuerden que para las elecciones del año 2002, las elecciones del año 2002, el Partido de la Liberación Dominicana sacó un senador y sacó un alcalde, que fueron los dos del Distrito Nacional. Y eso fue motivo más que suficiente para que bajara el moco, como nosotros decimos, se consideraran derrotados y en el entonces, dos años después, el doctor Leónel Fernández saca 57% de los votos emitidos con un alcalde y un senador. Tal vez por eso, estas autoridades decidieron quemar la nave, decidieron tirarlo todo por la borda, decidieron tirar todo por la ventana, hay que comprar gente, lo compramos, hay que comprar delegados, lo compramos, hay que comprar candidatos, lo compramos, hay que comprar cédula, lo compramos. Dicho por la Organización de Estados Americanos OEA y lo dijo incluso Participación Ciudadana y lo vio todo el mundo a través de las redes sociales para garantizar esta plaza, la plaza del Distrito Nacional, hacer lo que sea, incluso creo que, y ya eso lo ha dicho alguien, que en el imaginario de las actuales autoridades pudiera ser que ellos pensaran en función del impacto con las decisiones de estas elecciones municipales del mes de febrero, que se desacreditaron completamente, que ya la gente no se le tiene ni siquiera el más mínimo nivel de respeto a los alcaldes que surgieron de esas elecciones, que esto fungiera como la primera ronda, la primera vuelta. Si ganamos lo que tiene que ver con la alcaldía, entonces ya eso nos da un pase directo a ganar las de mayo. Son cosas totalmente diferentes y el presidente Leonel Fernández lo dijo en tantas ocasiones antes de celebrar esas elecciones porque le preguntaban eso porque se había querido vender la narrativa de que el que ganaba febrero ya mayo era un paseo y son cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces se hace, se organiza a través del CODES, Consejo Económico y Social de Santo Domingo, un debate. Participaron los, participaron cinco candidatos a senadores. Eric Ruiz por Opción Democrática que dirige Minuta Vares Mirabal, Carlos Rubio, Generación de Servidores que dirige Carlos Peña, este, Vinicito Castillo, el químico, mi amigo el químico, que va por la Fuerza Nacional Progresista y por el Partido Reformista pero con una defensa rabiosa al presidente Luis Abinader. luego tenemos a Guillermo Moreno que quería ser presidente de la República, bueno, entonces le dieron un premio de consolación, vamos a llevarte como candidato a senador por el Distrito Nacional que va por el PRM y partidos aliados y luego tenemos a Omar Fernández que va de la Fuerza del Pueblo pero que va en la Alianza Rescate RD más otros partidos que no están en la Alianza Rescate pero que también están aliados a la Fuerza del Pueblo cinco candidatos y que creo que mucha gente lo vio aunque fue transmitido principalmente por el canal del Estado y ya sabemos que 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 se puede publicar en el canal del Estado y cuál es el concepto que tiene la dirección de ese canal entonces en ese debate en ese debate era como una especie de muchos contra pocos porque sólo el joven de opción democrática Eric creo que se comportó más o menos con una posición de plantear a la población lo que entendía debía ser las ejecutorias de un gobierno porque los otros bueno decían algunas cosas pero todos caían en Luis incluso en el canal pusieron anuncio de Luis Abinader en medio de en una pausa que se hacía una barbaridad por eso yo digo que debió ser la academia que no debió ser ningún sector vinculado al sector comercial o empresarial nada de eso ¿por qué? porque en función de lo que se puede repartir y que el Estado lo tiene claro y escuchen que Ángel ha estado por eso a el discurso del presidente excelente aunque se lo hayan desmontado diciendo que la mayoría de las cosas que dijo no eran verdad no eran ciertas pero le dijeron que sí porque no se atreven a decir otra cosa entonces yo creo que eso lo descalifica para llevar a cabo un debate que todo el mundo puede entender que es un debate libre que cada uno va a expresar lo que entiende sobre el ejercicio público y la otra persona es Omar Fernández que va por la alianza rescate RD en otras naciones se mide sobre todo en Estados Unidos se mide cuál fue el impacto y qué creyó la gente porque ya ahora a través de la big data se puede dar cuenta qué piensa la gente en el acto sobre cada cosa y el único que vimos que actuó como senador fue Omar Fernández una figura de peso ecuánime con tranquilidad no con sobresalto me dio mucha pena ver a mi hermano el químico Vinicito Castillo traer otra cosa que no era lo que se debió hacer en ese debate Leonel Fernández se mencionó en ese debate mucho más que muchos de los candidatos que estaban ahí debatiendo aunque tenían que presentarlo a cada momento se mencionó más el nombre de Leonel eso quiere decir la incidencia en la sociedad que tiene una figura de la dimensión de Leonel Fernández entonces los debates sí son buenos pero vamos a organizar el desorden ¿quién puede ser? aquí tenemos universidades por ejemplo pudiera ser Pucamayma pudiera ser o pudiera ser ¿cuál? UNFU por ejemplo pudieran ser las que organizaran eso no creo que para este momento tengamos tiempo pero bueno es para que no se vaya que no vaya a haber ningún resquicio de posibilidad de algún tipo de de ventaja para uno o que otro sobre todo los medios que pueden que hay medios serios el periódico el nuevo diario para mí un medio serio claro que sí no hay muchos otros medios más que transmitieron esa actividad que son medios que son de lectura obligada todos los días pero que yo creo que pudiera ser la academia la que la que llevar a cabo y que se pueda crear incluso hasta un protocolo hasta con un equipo directivo para la organización de esos debates entonces yo creo que el caso de Omar Fernández fue el único y si eso lo midieran ya ustedes saben como pudiera salir el único que pudo emerger en medio de una de una vorágine de algunas personas extremadamente Guillermo Moreno parece que lo aguantaron un poco y por eso su brillo fue extremadamente opaco porque su discurso es contra Leónel pero resulta que Leónel no estaba en ese debate sino Omar Fernández que ha hecho una vida que no está hecha a la sombra de su padre que ha sido presidente tres veces y de reconocimiento en todo el continente americano sino el trabajo que él ha hecho pero todos quisieron vincular a Leónel que yo creo que fue un error de los que pudieron sacar algún tipo de ira que no era necesario eso porque era un debate sobre temas se debatieron varios temas era para ver que es lo que tú planteaba el caso de Leónel su incidencia en la toma de decisiones en el ejercicio público en nuestro país están ahí todas me decía una persona en el día de ayer que ahí se mencionó más a Leónel Fernández que los otros candidatos que estaban ahí debatiendo su 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 impronta su criterio fue más mencionado cuando no tenía ni estaba ahí tampoco estaba su hijo pero su hijo tiene la suficiente capacidad y la suficiente interés para afrontar eso de la manera gallarda como lo hizo donde varios trataban de 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 denostar a su padre señores cuando algo pasa miren contra la familia no se meta cuando usted va a tratar algo con alguien no se meta deje eso así si usted no puede atacar a esa persona mejor cállese mejor cállese porque en el en el ambiente dominicano la gente esa esa posición maternal o paternal o como hermano eso se respeta y se quiso descalificar por decisiones que por demás eran mentiras el presidente Fernández con relación a lo de Haití que la mayoría del país está de acuerdo y los resultados le dan la razón de que el gobierno dominicano tratando de de Luis Abinader sacar provecho cierra la frontera sin agotar los trámites que mandaba un que mandaba una posición diplomática como hacen todos los organismos internacionales primero ir a la a la OEA a poner de manifiesto eso ayer vi una información que yo no sé si es verdad pero ya Haití terminó el canal en medio de todo este desorden que hay en Haití ya terminó el canal y nosotros lo que estábamos reclamando que se detuviera ese canal porque eso violentaba la soberanía que pasa con la soberanía dominicana en estos momentos si ellos terminaron el canal si eso fue verdad que la pisotearon y que estamos nosotros haciendo cuando pisotean nuestra soberanía que es nuestro principal orgullo pero peor se cierra la frontera como me va a decir a mi alguien que el gobierno fue en auxilio como se quiso plantear ahí en auxilio de los productores y de los comerciantes una persona que perdió 50 millones de pesos le dieron 100 mil pesos 200 mil usted me va a decir a mi que eso se corresponde con la tragedia que usted le provocó a esa gente y eso ya lo sabemos todos porque los que fueron afectados ya lo pusieron de manifiesto entonces yo creo que los debates son buenos excelentes pero el desorden vamos a hacerlo en orden muy bien se quisieron salir de la cosa pero creo que esto debe ser asumido por la academia y cuando me refiero a la academia no me refiero ni a la comercial me refiero a una universidad como pasa en colombia fue la universidad de los andes la última pero antes lo había hecho la javeriana en eeuu se hizo en jail en una ocasión y se había tomado incluso en otros lugares hay un comité para eso en el caso dominicano si es un sector empresarial ya ustedes saben que no podrán tomar todas las decisiones que se supone deben tomar deben tomar para transparentar ese ejercicio porque el gobierno solamente tiene que cerrarle una balulita una llavecita y usted verá entonces si lo que se quiere es que cada uno puede expresar libremente lo que piensa sobre el ejercicio de gobierno en nuestro país hay que darle toda la libertad en eeuu cuando tron y hillary fueron a un debate pusieron como moderador a una persona que era creo que de cnn no recuerdo de una de esas de esas cadenas de televisión pero resulta que ya ese había manifestado posiciones contra tron y entonces en una de esas preguntas tron le dijo pero así no es bueno tres contra uno así no se vale también allá se plantea eso pero siempre ahí se trata de que las cosas mínima mea mínimamente sean organizadas me pareció muy bien y yo creo que Omar salió por encima de todos de todos los otros con la ecuanimidad que se supone debe tener un senador el conocimiento legal de hacia cuál es el alcance de la constitución y las leyes una visión extremadamente clara y responsable de los planteamientos que se hacían yo creo yo creo que este debate entre los candidatos a senadores fue ganado y por mucho por Omar Fernández que es el candidato de la fuerza del pueblo y que va en la alianza rescate RD de manera que muy bien buen ejercicio los moderadores me parecieron excelente Víctor Gómez Casanova que nunca mencionó también el PRD cuando el PRD que él fue su secretario general pero que además el PRD forma parte de la alianza rescate RD ah bueno Omar Fernández de la alianza rescate RD que lleva a Omar Fernández que va de la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana y los demás aliados no son tres rescate son tres van con otro pero rescate son tres y nunca Víctor lo mencionó luego mi hermano Jaime Rincón creo que hizo un trabajo excelente también haciendo las preguntas que ya me imagino estaban predeterminadas muy bien mis felicitaciones a mi hermano Jaime creo que ese es un paso gigantesco en esa trayectoria que él lleva de impacto en los medios de comunicación no digo que Víctor no hizo bien su trabajo lo único que me llamó la atención que él debió mencionar en algún momento al PRD que es uno de los tres partidos mayoritarios que van en la alianza rescate RD por lo demás yo creo que los resultados están ahí usted podrá ver esa esa ese debate en los medios de comunicación tenemos los que vivimos estos tiempos la posibilidad de tú ver las cosas diferidas después que permanecen por siempre ahí chequéelo y después responda si usted mismo quien le pudo haber convencido más por la posición planteada de los cinco que estuvieron ahí hágalo usted mismo no que se lo diga yo pausamos y regresamos a media tarde